¡Aaaaaaah! ¡Del cuarenta al uno! ¡Qué momentazo este! ¡Mi queridísimo Dani Fernández! ¡Buenos días por la mañana! ¡Muy buenas! Te he pillado con la guitarra ahí, dándole. Sí, como había que esperar un poquito, digo, bueno, pues la tría aquí siempre tengo una guitarra aquí en un sofá. Que sepáis en toda España que estaba tocando la flaca de jarabe de palo. ¡Ah, se escuchaba! ¡Coño! ¿Cómo no se va a escuchar? Claro que te estamos escuchando aquí en el estudio, solo en el estudio. Vale, 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 digo, pues... Oye, yo en plan improvisado, si te atreves a tocar un poquito sería maravilloso. Sería un regalo. ¿La flaca? Sí. Venga, va, venga, va. A ver, va, que está tocando la... En el día conocí, pero igual a la flaca, por el negro de la bala. ¡Joder! Tendí, tendí sin la mulata. No la me doy huesos, no se acercase a la empeñaña. La negra es la noche. La, 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 la... Estaba premiéndome la clave. No, no, no. Estaba ahí improvisando un poquito. Muy bien, muy bien. Oye, Dani, Dani, Dani. Gracias, gracias por tu discurso en los 40 Music Awards. Es increíble cómo nos emocionaste a todos. ¿Qué palabras desde el corazón, tío? No sabía qué decir, Toni, te lo juro. Ahora no me gusta porque hay mucha gente que me lo está volviendo a poner el discurso, tío. Y claro, yo me veo que empiezo a decir cosas sin sentido alguno. Solo, pues, por supuesto, con el corazón un poco. Porque, claro, por supuesto, pues, yo no me lo esperaba. Como dije ahí en el discurso, pues, cuando uno no se cree mejor artista que nadie, pues, pues, claro, por supuesto, pues, nunca pensaba que me iban a dar ese premio. Entonces, claro, en un momento estaba como repasando en plan cosas. Digo, a ver, ¿qué no se te puede olvidar? Que, claro, para mí los agradecimientos son muy importantes, ¿no? Bueno, ahora hay otra fecha en el calendario que es así. Ya sabes que sí, que vas a tener que subir a recogerlo. Que es el premio Ondas. Así que, qué prepararse. Qué día, qué día. Aquí nunca nos vamos a olvidar del día en que tuvimos el honor de recoger el premio Ondas del 40 al 1 en mi ciudad, en Barcelona. Imagínate, con la gente con la que yo empecé en Radio Barcelona allí delante. Pues, realmente, increíble. Así que, no sabes cuántísimo nos alegramos por ti por ese premio Ondas de la música, Dani. Lo bonito de esto es que hemos ido creciendo. Vosotros me habéis visto a mí crecer más, claro, porque me habéis visto desde más joven. Pero lo bonito es ver cómo van pasando los años y ver cómo vamos contándonos nuestra vida y cómo va cambiando nuestra vida, ¿no? Así que, por supuesto, yo también me alegro mucho de que vayamos unidos de la mano y que, sobre todo, pues la música sea nuestro hilo conductor. Así que, pues, qué te voy a decir, Toni, que os quiero un montón. A ti y a todos tus compis, a toda la gente que está todos los días trabajando en los 40 y que hacen de la vida de la gente, pues, desde la radio, pues, mucho más bonita, claro. Mira, estamos escuchando el número 40 de los 40 esta semana. O sea, esta canción se ha quedado en el farolillo rojo. El tema, dirán los demás, eso significa que ha sido tú al revés que el programa, ha sido del 1 al 40 durante estas últimas semanas. Se ha quedado ahí, pero ¿cuántas alegrías te ha dado esta canción? Y, en general, entre las dudas y las tardes, ¿verdad? La verdad que para mí, o sea, un premio ya es escuchar tus canciones sonar en la radio. Ya es un premio para mí, o sea, ya es ser para mí número uno. Así que, pues, bueno, cuando esta canción se alzó en el número uno, pues, para mí, además, fue una sorpresa porque yo ya pensaba que no lo esperaba, ¿no? Sobre todo que las canciones con largos recorridos no se premiaban, ¿no? Entonces, pues, fue una alegría enorme. Así que yo creo que ya ha pasado mucho tiempo desde que saqué la canción y es normal ya que estoy en el 40. Así que ha tenido una larga vida. Mira, han sido 42 semanas las que llevo en la lista. Es el récord de permanencia, ¿eh? La canción que más semanas lleva con nosotros. 42 semanas para decirle a los demás todavía en el 40 de los 40. Pero ahora vamos a ver con quién te quedas tú. Let's go. En del 40, alumno Coca-Cola. Y ya, voto VIP. Dani Fernández, en directo, ahora a las 12 y 37. 11 y 37 en Canarias, en conexión Zoom. ¿Qué me tienes que decir, Dani, con quién te quedas de toda la lista de los 40? Va, el voto VIP. Pues yo, bueno, te voy a decir una persona que me parece, que bueno, el otro día estuvimos hablando un poco en los premios y creo que vemos la música de la misma forma. Creo que es un ejemplo a seguir para muchos y sobre todo para mí. Aunque él siempre me dice que él no tiene que dar consejos, que cada uno hace su vida y eso es verdad. Pero para muchos ha sido un ejemplo a seguir. Así que yo le quiero dar mi voto porque le quiero un montón y porque le admiro un montón a Dani Martín. A tu tocayo y también compañero de colores deportivos. Exactamente, exactamente. A ver si dándole este voto el Atleti sube para arriba. A ver, a ver, a ver. Venga, hay que tirar esto para arriba. Son colchoneros. Dani Martín, que también salgó muchísimo por tu premio, que también te dijo palabras bonitas en las redes sociales. Yo sé que era importante para ti tener delante a tus maestros en el mundo de la música, como Dani Martín o como Leiva, por ejemplo, que tantas veces has dicho que eres un gran fan de Leiva desde Pereza y con toda su carrera, ¿verdad? Exactamente. Son artistas que, como siempre digo, hacen canciones con el corazón, que no pasan de moda. Son gente que lleva tanto tiempo y sigue haciendo canciones y sigue gustando tanto a la gente y vende tantas entradas que son gente a la que yo me quiero parecer o siempre intento tener referentes como ellos, ¿no? Así que, bueno, ver a Dani Martín ahí en el número uno para mí ha sido increíble porque creo que hay que seguir apoyando la música de corazón. Así que para él va mi voto. Qué grandes sois los dos Danis. Los dos Danis de mi vida, de mi música, sin duda alguna. Dani Martín y Dani Fernández. Ahí estáis. Sí, sí. Dani, te voy a contar una cosilla. El otro día en los premios, en los 40 Music Awards, cuando acabó la actuación de Leiva, nos encontramos justo detrás del escenario, en el backstage, se iban para Camerino, yo ya salía a presentar y le di un abrazo a Leiva y le di un abrazo a Juancho. ¿Y sabes qué le dije a Juancho? Al hermano de Leiva que estaba ahí tocando con él. Le dije, vaya temazo que te has marcado con el Dani, vaya plan fatal que habéis hecho. Ya ves. Ah, qué mola, digo, es una canción tremenda, Dani. Sí, 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 joder. Para mí, bueno, pues hablando de gente que hace canciones con el corazón, ahí está Juancho. Para mí también un referente en muchas cosas, en cómo llevar tu carrera, en cómo afrontar la vida y por supuesto para mí es un placer y un honor tener un plan fatal con Juancho y que además tengo que agradecerle que se portara conmigo, increíble, que desde el primer momento escuchara mi canción, quisiera poner su granito de arena en este tema, porque no sé cómo que yo siempre tenía su voz ahí en este tema y bueno, pues por supuesto, o sea, estamos hablando de grandes, tenemos que hablar de Juancho. Pues querido mío, para mí lo que es un placer es comunicarte en este momento, ahora en la radio, que ese plan fatal de Dani Fernández y Juancho de Sidecars se convierte en nuevo candidato a la lista oficial de los 40 desde este momento. Así que plan fatal, te empiezas a dar en los 40 a tope, desde ya. ¡Enhorabuena! Joder, no, no, o sea, me alegro muchísimo porque tengo mucha fe en este tema, creo que es un tema que puede gustar mucho a la gente y me apetece escucharlo en la radio, así que por favor. Pues aquí está sonando ya la radio, sube la radio Dani Fernández, sube los 40, pon los a tope. Que lo suba todo el mundo, que lo suba todo el mundo, vamos, para arriba. Venga, que ya está aquí tu canción, candidato a la lista, te quiero mucho hermanito, gracias. Y ya a vosotros y a ti también. Tony, un besito. Y ya a vosotros y a vosotros y a vosotros y a vosotros.